Voz de la guitarra mía Yo le canto a sus volcanes, a sus montañas y flores Que son como tanis amanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Voz de la guitarra mía, al despuntar en la mañana Quiere cantar en su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus montañas y flores Que son como tanis amanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Música Música